¿Qué diría tu madre si te viera con ese traje de baño? Me mataría. Es de ella. Sí, Gaby. Aquí está tu tetero, ¿eh? Mira, Gaby. ¿Vos sabés cuál es la mujer más sexy de Europa? No. Margaret Thatcher. ¿Por qué? Sí, porque cada vez que entra a un parlamento, todos los miembros se levantan. Y que no te dejaste operar. Que saliste corriendo de la sala de operación, ¿no es verdad? Sí, vale. La enfermera dijo, no se ponga nerviosa. La operación no es fácil, pero no tiene por qué no salir bien. No hay razones para que siga temblando. Pero eso te lo diría para tranquilizarte. Es que no me lo decía a mí, se lo decía al cirujano. No hay razones para que siga temblando. Chica, desde hace unos días estoy soñando que estoy metida hasta el cuello Y que unos negritos me dicen que pronto seré muy rico Oye, qué bueno ¿Y por qué no juegas el loto? Lo raro es que esos negritos tienen un hueso en la nariz Me echan salsa y pimienta Y me dicen, pronto serás muy rica Ay, buenas señor, tengo un bronceador ¿De qué color lo quieren? ¿Amarillo? Ay, el amarillo Muchas gracias Hasta luego muchachos, yo te bendiga Buenas Ah, buenas Señor, ¿tiene crema protectora contra el sol? ¿Cómo no? Tengo que... Esta es buenísima, muchacha, que es de tamaño gigante ¿Cuánto cuesta? Esa vale 10 dólares Ahora que... Si yo te la aplico, te bajo 5 dólares Ahora, ¿qué te parece? ¿Ah? ¡Ah! 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 Por favor, Epigenia Con una sola palabra tuya Me transportarás inmediatamente al cielo Ok Muérete Ay ¡Ah! 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 ¡Gracias!